Nos encanta el cine. Disfrutamos mucho del séptimo arte, más cuando nos transporta en el tiempo a través de pasajes históricos. Muchas veces estas películas son adornadas de ficción y romanticismo para hacerlas más atractivas. Pero ¿quién no ha disfrutado una película animada con guiños históricos? Y aunque a veces se alejan un tanto de la realidad, estas producciones nos ayudan a interesarnos a saber más sobre el tema. Hoy nos referimos a la película de Anastasia, un filme de dibujos animados que relata el final de la Rusia zarista bajo la dinastía Romanov. ¿Qué tanta verdad podemos encontrar en esta película? ¿Podemos fiarnos de esta historia? Si quieres saber más del tema no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Christian Yogues. Y yo soy Cecilia Riola. Bienvenido a Histofilia. Como amantes de la historia nos sentimos sumamente atraídos a las películas de corte histórico. Y en lo personal nos encanta cuando se mezcla la historia con los dibujos animados. Hemos estado trabajando para ti en una serie de videos para mostrarte aquellas películas animadas que nos acercan a personajes históricos o sucesos importantes reales. Hoy comenzamos con Anastasia, una película de 1997 bajo la producción de lo que antes era Fox. La película comienza con la escena de un gran baile dentro del hermoso Palacio de Invierno con motivo del tricentenario de la dinastía Romanov en el año 1916. En esta primera parte se ve a la familia real que contaba tal cual como se retrata en la película de siete miembros. El padre, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra Fyodorovna y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Alexei y por supuesto Anastasia. También en las primeras escenas e incluso quien cuenta la historia es la madre de Nicolás II, Marí, con el nombre real de María Fyodorovna Romanova, presente en este mismo baile. Dicho baile es interrumpido por otro importante personaje de esta historia, el famoso Rasputín. Ahí Nicolás le acusa de traición. Él lanza una maldición a la familia Romanov, que morirán en 15 días. Y es aquí donde se sazona la historia con un toque de ficción, pues este personaje es representado como monje loco, cuyo mote se le dio en la historia real por su enigmática presencia. Pero en la película es presentado como un hechicero algo loco, que estaba en contra de la familia Romanov. Y para acabar con ellos, vende su alma a cambio del poder para eliminarlos. En la película, este es el detonante de la caída de la familia del zar. El relato de Marí nos dice que, a partir de ese momento, la chispa de la miseria llegó al país. Y entonces, se encendió una llama que destruyó sus vidas. Es decir, la vida de la familia Romanov. Las siguientes escenas muestran como una muchedumbre entra al palacio y arrasa con todo. La estatua de Nicolás II es derrocada. Y la familia es perseguida dentro del palacio. Ahí es cuando la familia perece en la película. A excepción de Anastasia y su abuela Marí. Ellas son las únicas que pueden salir ilesas con ayuda de un niño que trabajaba en el palacio. El personaje de Dimitri. Gracias a él, logran escapar juntas del palacio. Y cuando ya están afuera, Rasputín las encuentra. Pero no las logra detener. Y cae al río congelado en una supuesta muerte. Anastasia y Marí corren hacia la estación de tren. Ya en ella, Anastasia no logra subir al tren y pierde a su abuela. Quien se va de Rusia hacia París. Anastasia, por su parte, cae y se queda sola en Rusia. En esta primera parte de la película, encontramos algunas inexactitudes. El palacio representado en la película es el de Catalina, que está en el complejo de Sarcolle-Celó, ubicado a 24 kilómetros de San Petersburgo. Y no en la ciudad como aparece en la película. Además, este palacio no era la residencia oficial de los Romanov, lo era el palacio de Alejandro. En la película, Marí nos relata que en aquellos años se vivía en un mundo encantado, de elegantes palacios y grandes fiestas. Sin embargo, Rusia pasaba por una situación sumamente complicada. Era una época difícil de hambruna y de escasez. Esto ocasionó el descontento del estallido revolucionario que se dio el 8 de marzo de 1917. En el año donde se situó el inicio de la película, 1916, Rusia ya se encontraba en crisis, contrario a lo que se quiso mostrar en el filme. Una Rusia en paz, reinada por una dinastía querida por su pueblo. Rusia ya sufría de hambrunas, explotación y miseria, tanto en el campo como en las ciudades, debido a la incipiente industrialización, desde antes de la coronación de Nicolás II, que llega en 1894. Tanto histofílico como antecedente de la revolución, hay un suceso de gran relevancia, conocido como la Revolución de 1905, que en realidad fue una represión de una manifestación en San Petersburgo. Este también fue conocido como el Domingo Sangriento, y fue una marcha pacífica de protesta de obreros que tenían la consigna de entregar una petición de mejoras laborales al zar. Sin embargo, la manifestación fue socavada por la Guardia Imperial rusa. Incluso este zar se ganó el mote de Nicolás el Sanguinario, pues su llegada al trono se vio enmarcada por un suceso trágico y sangriento. Su coronación fue celebrada en la Catedral de la Adormición de Moscú, en el Kremlin, a la cual toda la población fue invitada. Se decía que en esta celebración el zar repartiría un pan, una pieza de salchicha, un pretzel y una taza de té. Entonces la multitud hambrienta con estas promesas se reunió desde un día antes, y esto se convirtió en todo un desastre. 1.389 personas murieron en la estampida del campo de Yodinka, a las afueras de Moscú, y así daba inicio el reinado de Nicolás II. Entonces, como vemos, el contexto sociopolítico era de fuertes tensiones y crisis. En el caso de la muerte de la familia Romanov en la película, la causa es el temible Rasputín, en su representación como hechicero de la magia oscura. En la versión real, la familia Romanov fue asesinada en 1918 por los bolcheviques Nicolás, Alejandra y Alexei. Fueron fusilados en el sótano de la casa, y las princesas fueron golpeadas hasta su muerte. En este momento Anastasia tenía 17 años, mientras que la película tenía solo 8. Algo que increíblemente casi no se menciona en la película es la misma revolución rusa. Lo único que se ve es la entrada de una muchedumbre al palacio, y el posterior canto de la población, mientras se muestra un proceso avanzado de industrialización. En dicho canto, las personas se quejan de la escasez, el frío, la falta de calefacción y la depresión, tras la revolución, pero todo esto ya estaba presente desde antes. Entre el canto surge el rumor de la sobrevivencia de la hija más pequeña de los Romanov. Así también se alude al contexto comunista, al usar palabras como camarada, o la mención de que todos los documentos llevaban de alguna manera el color rojo. En cuanto a Rasputin, su nombre completo era Grigori Rasputin, y en realidad era un campesino místico que logró cautivar a la corte imperial de Rusia. De ahí que en la película se le retrate como hechicero. Sin embargo, el personaje histórico ha sido retomado tanto por el cine como por la literatura, y de él se dicen muchas cosas, como que era amante de Alejandra Fyodorová, o que tenía un miembro viril de grandes proporciones. Ambas aseveraciones, por supuesto, son falsas. Se cree que poseía una apariencia física notable, es decir, que era musculoso fornido, y de lo cual se valió, supuestamente, para rodearse de admiradoras de la corte. Se le adjudicaban prácticas sexuales desenfrenadas y poderes de adivinación. Dato histofílico, a principios de 1914, Rasputin comentó a un periodista italiano, si Dios quiere, no habrá guerra, y yo estaré muy ocupado por haberla adivinado, pues a él se le adjudicaban poderes de adivinación. Lo que sí se sabe es que la cercanía de Rasputin con la familia Romanov se debió a que ellos creían que poseía poderes curativos que ayudaban a la hemofilia que sufría el más pequeño y heredero de la familia Romanov, Alexei. De hecho, en los diarios de Nicolás II, se encontró que él escribía sobre Rasputin, en un tono de admiración. Algo así. Hemos conocido a un siervo de Dios Gregory, de la provincia de Tobol, por lo que su posición frente al zar era muy buena, pues como su consejero político disfrutaba de cierta influencia política. Y esto es lo que marcó su fin, pues comenzó a ser odiado por la aristocracia Rusia, que veían en él una amenaza y un espía alemán. De esta manera, se organizaron y le tendieron una trampa, donde lo envenenaron con un pastel impregnado de cianuro. Le disparan, le golpean la cabeza con una pala, pero lo que realmente acabó con su vida, es que tras todo esto, fue echado al río Neva, con todas estas heridas. Y así, Rasputin muere de hipotermia en el año de 1916. En la trama de la película, la abuela María Fyodorovma Romanova, madre del zar Nicolás II, está presente en el atraco del palacio, sin embargo, sabemos que ella, cuando matan a la familia real, se encontraba en Crimea. Y lo que sí pasa fielmente, como en la película, es que nunca aceptó que su familia hubiese muerto y emprendió su búsqueda tras la guerra. Lo que es falso, es la recompensa. Ella no estaba en la situación de ofrecer la cantidad de 10 millones de rublos, pues gran parte de la fortuna de los Romanov había desaparecido tras la guerra y ella había quedado en una situación muy precaria. Incluso, se dice que vivía de la caridad. Y no lo hacía en París, sino en Dinamarca. Posteriormente, vemos que Anya, una niña huérfana, sale del orfanato, en búsqueda de su familia que no recuerda. Se encamina hacia San Petersburgo y ahí busca ir a París, porque lo único que conserva es una cadena que le dio su abuela, de la que no se acuerda, que dice, juntas en París. En la película, Anya tiene problemas para viajar fuera del país, pues necesita una visa de salida. Y es que en tiempos de la Unión Soviética se usaban dos tipos de pasaporte, uno interno que servía como identificación y uno para el exterior. Sin embargo, el gobierno comunista tenía restringida la salida para su población. Había una fuerte propaganda en contra del salir del país. Se introdujeron medidas muy duras para erradicar la idea de la emigración en la mente del pueblo soviético. Huir a través de la frontera se castigaba con la muerte. De esta manera, la emigración era un sueño inalcanzable para los rusos. Más adelante en la película, se ve que una vez que Anya logra subir al tren, después de haber encontrado a Dmitri, quien hacía casting para encontrar a la sustituta de Anastasia, se ve que arriba del tren solicitan la visa de salida, el permiso para salir del país, que tiene el sello en color rojo, y el personaje de Vladimir hace referencia a que todo en ese gobierno debe de ser rojo. En la película, se ve que hay audiciones para encontrar a la nieta de María Fyodorovna, Anastasia. Gran parte de la versión contada en la película se basa en una historia real, pero no la de los Romanov. Es decir, el personaje de Anastasia está basado en Anne Anderson, una mujer que afirmó ser la gran duquesa Anastasia de Rusia. Anastasia declaró que había logrado escapar gracias a la ayuda de un guardia. En la película, el palacio, tras la revolución, queda en ruinas. Sin embargo, todos los objetos y edificios que eran de los Romanov, fueron nacionalizados y utilizados en el nuevo régimen comunista. El palacio de Catalina se convirtió entonces en un museo. Para comprobar su identidad, hubo un juicio larguísimo que comenzó en 1938 y finalizó en 1970, cuando Anderson fallece y encuentran que su ADN no coincide con el de la gran duquesa Anastasia Nikolayevska de Rusia. ¿Qué te ha parecido esta breve revisión de la película de la familia de los últimos ares de Rusia, la dinastía Romanov? A nosotros nos ha gustado mucho y hemos disfrutado aprender más sobre el tema. Coméntanos qué te ha parecido a ti y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.